FENASCOL visibiliza las regiones por una toma de conciencia. El próximo 11 de octubre, estamos celebrando 25 años de la lengua de señas colombiana. Es por eso que en FENASCOL tendremos una transmisión en vivo durante todo el día. Tendremos como invitada Susana Stiglisch. Ella es la oficial de lengua de señas en la Federación Mundial de Sordos. Estaremos hablando de En Colombia, en el mundo y en Latinoamérica, cómo ha sido el proceso del reconocimiento de la lengua de señas en diversos países. Y cuántos países tienen reconocida la lengua de señas. Recuerda, este 11 de octubre, por el Facebook de FENASCOL, tendremos una transmisión durante todo el día. No te pierdas toda nuestra programación. Tendremos reporteros ciudadanos sordos en diferentes regiones de Colombia. Y hablaremos de diversos temas. Todo por el Facebook de FENASCOL. ¡Bienvenidos!